Todos los que pasaron por Primavera Rock van a estar en laplatarock.tv Yo les quiero dar las gracias de corazón por haber venido digan que tema van a tocar y nos vemos la próxima Vamos a hacer noche de perros y lo que te queremos nosotros agradecer a vos que nos hayas tenido en cuenta y que estés haciendo todo esto porque... Está abierto para todos el espacio lógicamente viene de a uno pero van a ir cayendo todos También para que esto cambie o se modifique o mejore tiene que haber acción de parte de la gente y hay que hacerlas las cosas no se hacen solas Entonces está muy bien que gente como vos no solo tenga buenas ideas sino que ponga manos a la obra y las concrete Así que te agradezco y te felicito Bueno, ¿qué terminamos? Vamos a terminar No pongamos serio Vamos a tocar una calzoneta una más balada Vamos a darle Yo se lo presento Noche de perros Noche de perros UPCN TV Esto es Primavera Rock Autopista 61 Noche de perros Gracias chicos Por ustedes la música Che, nos vemos la próxima Nada es lo que parece Las verdades son a medias Las mentiras verdaderas Y es invierno en primavera En una noche de perros Como ayer Dejaste Mi herida abierta Otra vez Quiero que Lo veas Muñeca Cada mañana Habrá flores con espiras No se cumplen Las promesas Ni desborda Ni desborda La alegría En una noche De perros Como ayer Me dejaste Mi herida abierta Otra vez Mucha rica Mucha rica Siempre con la soga Al cuello En una esquina Sin gente Se vende el alma Por nada Y no hay cobardes No hay valientes No hay valientes En una noche De perros Como ayer Dejaste Mi herida abierta Otra vez En una noche De perros Como ayer Dejaste Mi herida abierta Otra vez Gracias En una noche Que alegría De ver De perros Ayer De perras Ayer De beбы la próxima, esperamos a Pamela John así que bueno, muchas gracias y nos vemos loco, muchas gracias Nenu muy bueno loco, espectacular estuvo gracias, de onda para ustedes nos vemos la próxima che, el próximo viernes hasta la próxima